No es que sigue la actualidad, no que nos interesa. No es que sigue la actualidad, no que nos interesa la actualidad, no que nos interesa la actualidad, no que nos interesa la actualidad. No es que sigue la actualidad, no que nos interesa 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 la actualidad. Cierta generosidad, cierta transparencia, honestidad, primero abrirse a los demás para que después eso tenga también un retorno. ...de prescripción, que no son las lenguas de los medios plásticos. ... ... ... ... ... ... ...